¡No! 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 Sí, un partido duro y gracias a Dios lo pudimos remontar, ¿no? Un gran rival, ¿no? Un partido exigido, tal vez comenzamos perdiendo, no sentamos el primer tiempo, pero el segundo lo pudimos. Sí, ¿no? Fue bien Guavirá, tuvo buenas oportunidades, gracias a nosotros, gracias a Dios nos pudimos remontar y las que tuvimos las metimos, ¿no? De reponer perdón y bueno, después hicimos mucho mérito para dar las vueltas, el rival es un equipo que es bastante ordenado, a la pelota parada porque tiene buenos lanzadores, como es Mojita, como es el caso Aguirre, pero bueno, el equipo manejó bien el partido, fue superior, generamos muchas situaciones, así que nos vamos satisfechos, obviamente hay cosas por corregir y tenemos una semana larga para ello. No, la verdad que siempre uno quiere seguir marcando, gracias a Dios se me dio nuevamente y más que todo es importante aportar para la victoria, ¿no? No, siempre lo grito con mucho amor, quiero la camiseta, agradecido con Luca por el pase y bueno, contento por la victoria y ahora seguimos por el mismo camino, ¿no? Creo que fue un pase de John y creo que me quedé al frente del arco y decidí opatriar y gracias a Dios salió el gol, ¿no? Creo que también el arquero tuvo un poco de complicidad, pero gracias a Dios a nosotros nos sirvió para seguir afrontando el partido y para sumarlo. Sí, la verdad que nosotros veníamos buscando, veníamos machucando el área rival, pero se nos dio, ¿no? Creo que fuimos mejor que ellos en varias partes del partido y creo que somos los merecidos en ahora. No, creo que la figura por ahí, fueron los chicos que hicieron los goles, la verdad que no hicieron, sentí un alivio grande y fue un premio porque la verdad que hicimos un gran partido, otra vez nos estábamos encontrando en diferencia para abajo de gol, no lo merecíamos, estábamos jugando mucho mejor, pero bueno, después lo pudimos revertir. No, bueno, son agradecidos también los chicos, así que la verdad que eso es un buen compañerismo que hay entre nosotros. Rescatamos el equipo, hizo un buen partido, la verdad que nos estamos siguiendo bien y bueno, la verdad que es una cancha muy difícil y pudimos llevar una victoria muy importante. Con este gol anímicamente, ¿cómo te sentís? Bien, bien, venía la verdad que malo, pero ellos no tenían situaciones, digamos, de gol más que nada, no soy goleador, siempre lo dije, lo voy a seguir diciendo porque es una realidad y bueno, digamos, trabajando día a día para seguir estando, y conseguir, digamos, lo mejor para el equipo y llegarnos a la mejor manera, digamos, partido tras partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!